...en el último tiempo muchas personas que cobran planes sociales y que habría que ver si en todos esos casos terminan necesitando ese plan social. Ahora vamos a ver el informe, pero por ejemplo, el otro día con el bono que daba el gobierno y esto no te enoje con lo que voy a decir porque ya sé que me asalta la yugular encontrabas en la fila personas que te decían, por ejemplo, ¿cuántos años tenés? 27. ¿Y tenés trabajo? No, no tenés trabajo. ¿Y fuiste a buscar trabajo? No, no fui a buscar trabajo. ¿Y con quién vivís? No, vivo con mis padres. ¿Y nunca, no, no, probaste ni a buscar trabajo? No, 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 porque estoy estudiando y vivo con mis padres. ¿Y qué haces acá en la fila? No, vengo a buscar el bono porque me corresponde, no tengo trabajo, no tengo casa en mi nombre, por lo tanto me van a dar la plata. Entonces ahí es cuando vos decís, che, ahí había que ver qué hacemos con la plata y a quién le damos la plata. Porque la verdad que un pibe de 27 años que puede ir a laburar, que no quiere buscar trabajo, porque él dice, no fui a buscar trabajo, le terminan dando plata, evidentemente ahí es donde un poco falla el sistema. Pero vemos en informe y seguimos debatiendo, dale. Laburan porque son pelotudos, le sacan el suldo porque son pelotudos, le cobran la hora social porque son boludos, pagan la luz porque son regiles, o sea que se le agarran con nosotros, si los boludos son ustedes. Manejense o tómense el palo para otro país, a nosotros nos gusta vivir al pedo y yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un choto. ¿Y tenés que venir a las marchas o venís porque querés? Y vengo porque es como mi trabajo, porque yo gracias a esto yo vivo. Soy piquetera, señor, lo llevo en el corazón, a mí no me importa nada, me sobran huevos para luchar. Si la plata no alcanza para nada, los planes sociales que lo están cerrando, ¿qué quieren que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? ¿Pero quién te paga? ¿El plan social? El plan social, desarrollo social. ¿Tienen que trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo, no es justo porque toda la vida vivimos trabajando esto. Es lo que hay, tenemos que venir. ¿Por qué tienen que venir? Necesitamos, por lo menos para laburar, qué sé yo, necesitamos, nosotros no estamos cobrando nada. ¿Estás cobrando plan? No, no estamos cobrando, venimos por nuestro cupo, por nuestro cobro. ¿Podemos ya cobrar algo a nosotros? Sí. Por eso venimos. Bueno, es trabajo esto, para nosotros es trabajo. ¿Ustedes también se van a quedar, chicos? Sí, todos, todos. ¿Qué trajiste? ¿Eh? Nada, así nada nomás. ¿Así, cómo están? Sí, a cara de perro, de una. ¿Estás contento? ¿Estás tomado? ¿Qué te pasó? Estoy loco, estoy relajado. Escúchame, ¿qué están reclamando, sabés? ¿Eh? ¿Están reclamando qué? Un par de votos, para que nos den un par de planes más también. ¿Qué es lo que están pidiendo? Aumento. ¿De qué? De la cooperativa. Porque no lo quieren aumentar la cooperativa. Vengo por mi plan. ¿Qué es lo que me devuelvan los planes? Alberto. Alberto, yo soy la única que salió a defenderte públicamente. Dí la cara por vos. Este país se está uniendo como el titán. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, te escucho. Yo sé que ustedes, no voy a anticipar tu pensamiento, para los movimientos sociales, porque yo lo he hablado, inclusive con Belibón y demás, este tipo de informes donde juntan eso, para ustedes es injusto porque es solo un recorte. Pero igual me gustaría escucharte, porque seguramente al otro lado hay un montón de gente que mira esto y lógicamente se siente indignada ante esta situación. Ante gente que dice, no, para mí venir a un corte es un trabajo. O gente que dice, no, la verdad que yo con el plan estoy bien y no voy a buscar laburo. ¿Entendés? ¿Vos entendés que genera esto bronca en la gente? Mirá, yo justo vengo de la provincia de San Juan, también de La Rioja, donde hay muchas personas, algunos tienen programas sociales, otros no, justamente porque se encuentran cerrados. ¿Y sabés cuánto le quieren pagar en la finca por levantar la gamela, es decir, de la uva? Sí. Le quieren pagar por cada gamela 50 pesos. Es decir, en el día no logran hacerse más de 500 pesos por día porque pueden juntar solo 5 gamelas. Es decir, quieren pagar por un trabajo que es casi esclavo, menos que un plan social. Entonces, cuando escuchamos hablar, cuando se escucha toda esta campaña sobre los programas sociales, tiene que ver con que quieren avanzar en un recorte contra los que menos tienen. Es decir, contra un desocupado que apenas vive con 27 mil pesos. ¿Escuchás situaciones entre tus compañeros que dicen che, prefiero no tener un trabajo en blanco porque si tengo un trabajo en blanco me sacan los planes y pierdo el beneficio del plan? No, no, al revés. Cada vez que se abre una posibilidad de trabajo, cualquiera va a decidir. Si vos tenés la posibilidad de tener un trabajo en blanco, cobrás 27 mil pesos, incluso pasó en la Argentina. Pasó incluso bajo un gobierno que yo no comparto. Pero en el 2005 hubo algún tipo de reactivación y se terminaron los programas sociales. Es decir, acá no hace falta cultura del trabajo. Lo que tenemos es una cultura de que quieren pagar salario de hambre y no respetar ningún tipo de derecho laboral. Los programas sociales son una creación de los gobiernos que no generan puestos de trabajo. Es que ahí volvemos a lo que dice Ramiro. Siempre estamos hablando de que el Estado es el que tiene que conseguir el trabajo, que es el que tiene que generar el trabajo. Y si el Estado se tiene que encargar de darle trabajo a toda la persona que necesita un trabajo, es un Estado que nunca termina de dar abasto. Siempre termina el Estado absolutamente colapsado. Perdón, Juan Pablo, querías opinar vos. Juan Pablo Godoybel está con nosotros. Sí, Martín, ¿cómo estás? Bueno, a ver, hay varias cuestiones acá para analizar. Por un lado, el rol del Estado siempre tiene que estar presente en la regulación de la economía, pero lo han hecho en economía como la de Estados Unidos para salir de depresiones. Pero yo quiero hacer hincapié en esto. El problema con los planes sociales es que en gran medida son la razón por la cual con la crisis económica que venimos enfrentando no tuvimos un estallido social como en el 2001. Entonces, es cierto que siempre hay algunos vivos que probablemente haya quienes compraron dólares haciendo un rulo, porque antes la brecha por ahí entre el dólar que vos comprabas a valor oficial y el valor del dólar blue era mucho más grande. Hoy con impuestos de por medio está bastante más equilibrado. Entonces, por ahí sí, algunos vivos dijeron que me gano un peso más. Ahora, el problema es que en este objetivo de cumplir con las metas con el FMI, si se van recortando los planes, bueno, volvemos y justamente hicieron una generación de trabajo genuino que pueda reemplazarlo, porque vos los podés ir bajando cuando se va generando laburo. Claro, si no generás el trabajo, no se reemplaza. Te pregunto a vos, Rami, del otro lado. Fernando, volviendo a lo que escuchábamos en el informe, ¿qué pauta te da vos? ¿Qué opinás de eso que veíamos recién? Bueno, lamentablemente, en la Argentina recién hablábamos de lo que se administra mal, que son los gobiernos. Y esta concepción que después hay confundida de que el Estado puede compensar cosas como si pudiera ser arte de magia. Bueno, cuando hace magia lo hace a través de la emisión monetaria, que genera inflación, que genera pobreza. O sea, para que el Estado tenga ingresos, necesitamos tener un sector privado fuerte. O sea, el trabajo del Estado también lo da el privado, porque de un lado sale la plata. Sí, claro. Y si no lo hace el privado, ¿quién lo hace? La pobreza. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos, aparte de los gobiernos y las malas administraciones? Los movimientos sociales. ¿Qué hacen de intermediarios? Recién le pregunté lo del pueblo obrero, porque el pueblo obrero es de público conocimiento que maneja aproximadamente 60.000 planes. Cada plan potencial de trabajar está alrededor de 27.000 pesos. Y también es de público conocimiento que les piden el 2%. Porque lo dijeron ellos. No es información secreta que se salió... No, no. Lo dijeron ellos ante una cámara de televisión que le sacan el 2% a cada persona que tiene un plan social atrás del pueblo obrero. Por lo tanto, hay 33 millones de pesos que se llevan por mes la gente del pueblo obrero. Jeremías, ¿es así? Acá el pueblo obrero no le saca plata a nadie. Lo dijeron ustedes. Hay un aporte, o sea, como cualquier club, como cualquier organización, hay un aporte voluntario que rebota en las asambleas. Siempre voluntario. ¿Sabés por qué tenemos ese aporte voluntario del 2%? Porque se ajustan los comedores. Vos te pensás, los comedores llegan carne, llegan pollo, al revés. Hay una situación... Pero para sacarle plata a los que reciben, sacarle ese 2% para después darle a los comedores a los cuales van a ir a comer, los mismos que están recibiendo la plata del Estado... No, pero los comedores no reciben. El Estado, el Ministerio, lo está ajustando. Y para poder sostenerse, para poder sobrevivir, necesitan recaudar a partir de distintas actividades. Por un lado está este aporte voluntario del 2%, pero realizan bingos, todo tipo de cosas. ¿Por qué tiene un número el aporte voluntario? Digo, porque si es voluntario, ¿por qué ustedes lo regularon el 2%? Bueno, a ver, que pongan lo que puedan, porque eso termina siendo beneficiario para eso. Y otra cosa, a ver... Si hiciste un aporte voluntario, el que puede lo pone, el que no puede no lo pone. ¿Sabés qué es voluntario? Y ustedes pueden acercarse a un comedor, a un comedor nuestro, y van a ver que ese 2% se utiliza para comprar la olla, para pagar el flete... Sí, pero ¿sabés qué pasa? Termina pasando esto, Martín, perdón. Porque vos sabés qué es lo que indigna? Es que muchas veces, los que tuvieron la posibilidad de tener un plan social, no estoy agarrando con ninguna organización, porque creo que la asistencia necesaria en Argentina es una Argentina de crisis. Es la asistencia necesaria del Estado, podemos discutir y discrepar con Ramiro. Pero ¿qué pasa? Gente de la salud que tuvo un bono solidario en el medio de la pandemia, hoy está privada de comprar, por ejemplo, dólar a ahorro. ¿Qué lo podría hacer tranquilamente? No lo pueden hacer porque también son sueldos de miseria. ¿Pero sabés qué pasa? Si vos me decís que gente que cobra 27 mil pesos tuvo la posibilidad de comprar dólar a ahorro para hacer este mecanismo de puré, para ganar unos mangos más, bueno, la gente que trabajó la pandemia, que es la gente de la salud, no lo puede hacer. Y esto también indigna, ¿eh? Yo no conozco por ahora nadie con 27 mil pesos que haya podido comprar un dólar. Pero es una información oficial, no es que lo estamos diciendo nosotros. Yo no conozco a ninguno. Y no creo que alguien... Y si alguien que cobra 27 mil pesos y además tuvo un laburo extra, una changa, y hizo ese rulo para poder resguardarse ante la inflación, yo a ese no lo voy a juzgar. Si el gobierno lo juzga, bueno, allá ellos, pero tenemos un problema que acá, lamentablemente, los programas sociales son necesarios. Nosotros queremos trabajo, pero si no se crean puestos de trabajo, ¿necesariamente alguien qué va a hacer? ¿Se va a quedar en su casa a morirse de hambre? Y volviendo al punto del aporte, ¿por qué si yo estaciono el auto en un lugar y viene alguien y dice, che, ¿me das para...? ¿Te lo cuida el auto? Dale, ¿cuánto es? A voluntad. A voluntad es, te doy lo que puedo. ¿Por qué el aporte de ustedes no es, te doy lo que puedo, y hay un monto que es 2%? Es a voluntad. El que no puede no lo pone, el que puede pone menos, el que no puede... Uno puede. Y te explico por qué. Porque hay que comprar la garrafa. ¿Cómo va a ponerle 7 mil pesos? Porque hay que alquilar el comedor. 7 mil pesos nadie puede. Porque el gobierno te manda los alimentos a un depósito central. Después tenés que pagar el flete para ir a retirarlo. Es decir, ¿qué quieren? ¿Que cerremos los comedores populares? Que ya lo están ajustando, ya la asistencia, ustedes pueden preparar un informe sobre eso y venir a las puertas de los comedores y van a ver que la asistencia es precaria. Los compañeros están diciendo, porque en lo que va del año, es una entrega mensual que manda el ministerio, en lo que va del año, vamos 11 meses, se entregaron 6. Y ahora la ministra nueva, la ministra Tolosa, debutó desabasteciendo también los comedores populares. Martín. ¿Cómo hacen esa familia? Bueno, hacen bingo, hacen todo tipo de actividad para poder comprar algo y poner algo en la olla. No termina. El 2% no termina. Ustedes pueden venir al comedor y van a ver que incluso pegan el afiche de, bueno, compañeros, recaudamos esto, se gastó en la garrafa, se gastó en la carne que no manda el ministerio porque no manda las proteínas que necesita la familia. Cuando mandan los alimentos, porque en general no lo manda, ¿hay una contabilidad de eso? ¿Hay una contabilidad? Sí, los invitamos a que se acerquen a los comedores y vean cómo se organizan, cómo recaudan los alimentos. No vemos comedores. ¿Cómo recaudan? Pero siempre mostramos comedores y de hecho estamos del lado de la gente. Y están desbordados. Pero pará, a ver, eso es una cosa, y muchos de los comedores que nosotros nos cansamos de mostrar acá y le damos un montón de visibilidad y estamos pidiendo justamente ayuda para los comedores que son los que están sosteniendo a la gente, estos 4 millones de personas que vos estás nombrando, que están en estado de indigencia. Pero pará, eso es una cosa. Otra cosa son los comedores que vos estás diciendo que se sostienen con un aporte voluntario del 2%. O sea, no estamos entendiendo eso. Y son 33, Ramiro, no me equivoco, ¿33 millones de pesos por mes? De solo el pueblo obrero. Solamente una organización. Porque lo dije así rápido, saqué rápido el cálculo. Para mí se lo afanan, te digo en serio. Y aparte, escuché gente de comedores que dicen que también le sacan la comida a los movimientos sociales. Y hay una denuncia pública en base a esto, gente que lo dijo públicamente. Y la contabilidad tendría que ser abierta para todos, ya que es plata de todos. Y aparte, ¿con qué derecho le sacan el 2% a esas personas y administran ustedes? Estamos con los justos de tiempo. Lo último, si querés, Jeremia, para cerrar 10 segundos, porque estamos muy apretados con el tiempo, pero te dejo para cerrar a vos los últimos 10, 15 segundos. Dos cuestiones. Nos encontramos en estado de alerta justamente porque se están recortando en los comedores populares que el ministro Arroyo, ya hace dos años atrás, había dicho que 11 millones de personas, ahora deben ser mucho más, comen en los comedores populares y se están recortando. Y también estamos en estado de alerta y nos vamos a movilizar por el aumento del salario mínimo. Se convoca el 22 de noviembre el Consejo del Salario Mínimo, a la mañana vamos a estar hinchando para que dan en la selección y a la tarde, lamentablemente, nos vamos a estar movilizando porque el salario mínimo es de indigencia en la Argentina y por lo tanto se condena a los jubilados que también se van a estar movilizando esta semana, que los están matando de hambre y al conjunto de los trabajadores a perseguir salario que no. Están todos por debajo de la línea de pobreza. Argentina juega a las 4 de la tarde, ahí no cortan. No nos van a distraer con el Mundial, vamos, si tendremos que poner una pantalla mientras levantemos los reclamos necesarios. Vos me decís que durante el Mundial está jugando Argentina y ustedes van a estar la 9 de julio cortando. Vamos a mirar el calendario del Mundial, pero los reclamos se van a tener que seguir haciendo escuchar. No solo los nuestros, están movilizando los médicos porque le pagan 300 pesos la hora. Te tomo la palabra. El día que fue la asociación votó en contra que la publicidad vaya al salario. Los médicos, si están en el Mundial y están operando y salvando una vida, no miran el Mundial, salgan la vida. Trabajan. Se están movilizando esta semana y se van a seguir movilizando la semana que viene en el medio del Mundial. Bueno, vamos a llevar la cámara de A24 a la 9 de julio mientras esté jugando Argentina, así vemos si están efectivamente los cortes. Gracias, Jeremías. Gracias, Rami. Un fenómeno siempre al pie del cañón.